Hola buenas, bienvenidos al canal de la cocina de Rambo Hoy hemos cocinado una ensaladilla rusa con gambas que están brutal chicos Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes Venga, empezamos Y para hacer esta ensaladilla he cocido unas patatas y unas zanahorias Durante 20-25 minutos lo he metido en una olla con agua Le he echado un poquito de sal Y simplemente ya os digo, lo he dejado 20-25 minutos que se cuezan Y cuando se han cocido, las he dejado que se enfriaran y las he pelado Venga, las voy a ir cortando Así Ahí Así Y ahora lo cortamos a trocitos Y así voy a cortar todas las zanahorias Y ahora en un bol lo vamos echando Todo para dentro Vamos a picar las patatas y las vamos a introducir dentro también Aquí el tamaño es más o menos el que os guste, ¿vale? Y en el mismo bol lo vamos metiendo Dejadme que voy a picar todas estas, las metemos aquí dentro Y continuamos Mirad, tengo tres huevos cocidos Voy a guardar uno, voy a reservar uno Ahí Y los otros dos lo vamos a picar Cogemos el este El aparato este que tenemos Lo rajamos Le damos la vuelta Y lo volvemos a picar Y lo metemos para dentro Y este huevo lo cortamos por la mitad Le quito en este caso La yema Que esto lo vamos a utilizar para luego para adornar Y esto lo vamos a picar igual que hemos hecho con el otro Así lo picamos Le damos la vuelta Y lo volvemos a picar Y para adentro Ahora cogemos unos palitos de cangrejos Lo partimos por la mitad Vale, voy a partir todos primero Lo partimos así Me encanta Los palitos estos de cangrejo La verdad que es una cosa que Me encanta Para ensaladilla Para salmón Para todas estas cositas La verdad que es una gozada Le damos así en la vuelta Y los cortamos Y ahora en nuestro bol Lo echamos para arriba Mirad, ahora tenemos unos langostinos Chicos Aquí veis Vale Vamos a pelarlos Voy a utilizar unos 8 o 10 para picar Y otros 8 o 10 para adornar Los pelamos bien Así, le quitamos todo Ya están cocidos como lo podéis ver Ahí Así Los tenéis que dejar así Bien limpitos Y los vamos reservando Dejadme que vaya a pelar todos Y ahora seguimos Ahora mirad Ya acabo de pelarlos todos Esto lo voy a dejar para adornar Y esto lo vamos a picar Vale Simplemente los picamos así Un poquito Más grande Más pequeño Tamaño que queráis Y ya lo tendríamos Dejadme que voy a picar Todos estos Y ahora continuamos Ahora por último Que vamos a picar Va a ser unos Dos pimientos De piquillo Vale Lo picamos Luego voy a utilizar Otro más también Que ya lo tengo reservado Para adornar Venga Picamos esto Así Cogemos otro Lo picamos Ahí Y lo reservamos Ahora en nuestro bol Echamos los pimientos rojos Que acabamos de picar Le echamos también Una lata de guisante Que ya están cocidos Para dentro Y no le voy a echar nada más Vale Ahora a esto Le podéis echar Pepinillo bien cortadito Un par de latas de atún Lo que queráis Pero con esto que lleva Estos ingredientes Está brutal Una vez que tengamos Todos los ingredientes Ya en el bol Podemos hacer dos cosas Yo a mí me gusta Alinearla un poquito Antes de echarle la maonesa Hay mucha gente Que no la alinea Pero si la alinea Está mucho mejor Le voy a echar Un poquito de vinagre Un poquito de aceite De oliva virgen extra Y un poquito de sal Porque os recuerdo Que no tiene nada de sal Simplemente cuando lo hemos cocido Así un poquito Ahora lo movemos Bien Por todo Y si la alineáis Ya os digo Que está Pero vamos 200.000 veces mejor Este es un pequeño truco Que hay mucha gente Que no la alinea Chicos Así que alinearlo Y una vez que lo tengamos Bien movido Le vamos a echar La maonesa Yo antes he hecho ya Una maonesa Vale Esta maonesa es casera Os dejaré por aquí Arriba un vídeo Como hacer maonesa casera Venga Echamos un poco Unas 5 cucharadas Más o menos Luego si hay que echarle Un poquito más Se le echa luego Un poquito más Y lo removemos otra vez Venga Acabamos de moverla Perfecto Yo ya la he probado Y para mi gusto Está bien de sal Ahora en este momento Cuando lo tenéis que probar Si está bien de sal o menos Lo probáis Y si os gusta como está Pues ni lo toquéis Que le hace falta Echarle un poquito de sal Pues ahora lo rectificáis Venga Vamos a emplatar Ahora mirad Lo he puesto ya en un plato La he echado toda Lo he Con una lengua Vale La he pasado un poquito Veis que bonita queda Ahora le vamos a echar Un poquito más de maonesa Por encima Vale La echamos así Por todos los lados Venga La esparcimos bien Toda la maonesa Por todos los lados Así Mirad que cosa Más buena chicos Vale Y una vez que ya la tengamos así Con maonesa La yema de huevo Que habíamos reservado La he picado bien Y la vamos a echar por encima Le ponemos unas tiritas de pimiento Pimiento de piquillo Y esta por aquí Y para rematar esta maravilla Vamos a poner unos langostinos Uno por aquí Así Este por aquí Ahí Y ya lo tendríamos chicos Mirad que pedazo de ensaladilla Rusa Con langostinos Le podéis echar gamba Gambones Le podéis echar lo que queráis Ahora que falta Lo metéis en la nevera Durante dos o tres horas Para que coja un poquito de frío Y está brutal Venga Vamos a probarla Va por vosotros chicos Madre mía Que cosa más buena Hacerlo que ahora Para el veranito Con el calor Lo metéis en la nevera Un par de horas Y está Pero vamos Pero bueno no Buenísimo Así que si os ha gustado El vídeo chicos Ya sabéis Dedito arriba Suscribiros Compartiros por vuestras redes sociales Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil